¡Hola! ¿Cómo están? Hoy ya les traigo un video que me pidieron por Instagram Creo que me lo pidió la Carito Camaño, si es así, saludos para ti, caro Y es sobre mis 10 productos favoritos de MAC La verdad, no sé si tengo 10 acá Yo creo que un poquito más, pero sí tengo por lo menos 10 como... Categorías, podríamos decirlo, de productos Hace mucho calor todavía, por si acaso Solo tengo crema hidratante en la cara, así que estoy un poquito brillosa en este minuto Pero luego voy a ir arreglándome ya que vayamos maquillándonos Porque va a ser un favorito, pero como maquillándome y hablando ¿Ya? Así que espero que les guste Voy a empezar entonces como con mi rutina de maquillaje Si solo utilizará productos MAC Que no siempre es así, pero... Porque siempre voy mezclando con otras marcas, pero igual quería hacerlo Así que lo primero que voy a hacer es preparar mi piel Y por eso voy a ocupar este, que es el CC Pre-Band Prime CC Color Correcting Que tiene factor protector de 30 Ya que es como una especie de bloqueador Pero además es como una cremita amarilla Ahí está Que sirve para corregir las rojeces Y entonces lo voy a usar mayormente en las partes donde tengo rosácea, por supuesto Y lo voy a ir difuminando Y este a mí me gusta bastante porque es como... Es como una cremita bien... Como líquida, no es pesado No se siente pesado la piel Su función sí, no es como el Prefectural Que es corregir poros ni esas cosas Sino que es solamente corrector, pero del cola Entonces empareja un poco la piel Ya, tampoco te deja así como una base Pero empareja un poquito Yo de base de maquillaje, de base líquida No tengo base líquida de MAC en este minuto Tengo una que es en crema, pero no la he abierto Que es la Pro Longwear Todavía no la he usado, pero estoy terminando Quiero terminar la Chilglo primero de NARS, que me encanta, pero quiero terminarla Porque si no tengo muchas cosas abiertas Para poder abrirla Pero lo que sí uso cuando estoy como un poco apurada es corrector Y es una base en polvo de MAC, que es la Studio Fix Ya que yo creo que todos la conocen un poco Porque es como bien conocido ese polvo Entonces lo que hago Espérame, que no se saqué las brochas Lo que hago para aplicarme las cosas Es que ocupo un corrector para corregir la piel del rostro Que es el Studio Finish Concealer Que está en el color NS35 Que sí me queda un poquito oscuro Con una brocha cualquiera Y con eso corrijo un poquito las rojeces Y todo lo que me quede como más marcado Lo voy difuminando Sobre todo acá en el área alrededor de la nariz Como todas esas rojeces chiquititas Alrededor de la boca Que no sé por qué me subieron como unas manchitas Yo creo que es la edad ya Así que Todas esas cosas como que las corrijo Este corrector es súper bueno para corregir el rostro También lo uso a veces debajo de los ojos Pero creo que No se acentúa también Es como que sellarlo con polvo Ya, pero para el rostro Aparte que tiene una alta cobertura Entonces igual es un poquito pesado Para los ojos Ya, si se fijan ahí Me parejo bastante la piel Ya, así que eso es como Bueno, de preparación de piel Obviamente es la CC corrector Todos los maquillajes que tengo acá Por si acaso son como mis favoritos Entonces los voy a ir aplicando Por si acaso no les digo específicamente Ya, y para debajo de los ojos El que más me gusta a mí Es el Pro Longwear Que el Pro Longwear Obviamente es de larga duración Como dice su nombre Y Este es Súper pigmentado Ya, y siempre sale como mucho Del Del envase Como bien generoso El pump Ya, porque viene así Como con un dispensador en pump Y sale como alto Usa la misma brochita Y lo voy a empezar a difuminar suavemente Como siendo un triangulito Siento que se ve un poquito naranja la cámara Voy a ir a cerrar las ventanas A ver si me ayuda Y bueno Ya, espero que ahí se vea un poquito mejor Porque cerré las cortinas Me parece que entraba mucha luz naranja Ya, así que Como ven ahí tengo más o menos difuminado El Pro Longwear Y lo bueno del Pro Longwear Es que es como prueba de agua Súper de larga duración A prueba de agua Ideal para el verano Para los que estén Acá en Chile Que está haciendo mucho, mucho calor Como les había dicho Voy a usar el Estudio Fix Powder Que está en el color NC35 Y que la verdad es que a mí me queda bastante bien Y lo voy a usar En todo el rostro Porque como ven Entre corrector y corrector Igual queda un efecto como luminoso En la piel Así que con esto voy a matificar Y voy a cubrir Porque este es un polvo Que tiene cobertura Es como una base en polvo No es un polvo matificante Para polvo matificante Está el Mineralize Skin Finish Natural Que también es bastante bueno Pero En esta ocasión yo elegí Este que tiene más cobertura Y si se fijan De todas las rojeces Con las que empecé el video Miren ahora Cómo me queda la piel Me quedo como bien pareja Ya en comparación Si ustedes retroceden el video Se van a dar cuenta Ya Y este polvo Es un pelín Más oscurito que yo Porque es NC35 Yo normalmente soy un NC20 25 en MAC Por si acaso Ya Pero en realidad Lo mismo en nuestra fecha Porque Todas queremos vernos Un poco más bronceadas O por lo menos Yo me quiero ver un poquito más bronceada Ya Así que si se fijan Es un acabado Como mate Pero natural Podría ser La verdad es que me gusta bastante Así que ahí está Ahora Para los ojos Como base de ojos Las que yo recomiendo Bueno Para el verano también Es usar En crema Ya A mí me gustan mucho Las Paint Pot de MAC Que son como las bases En crema de MAC Yo tengo tres en este momento Que es el Verestadi Que es este Que es un color champaña Y las que he usado Así mucho mucho Es el color Groundwork Que es ese como Cafecito topo Que está Full derretido Con el calor que hizo hoy día Y el Pentely Que lo uso así Como bajo las cejas Pero en este momento Lo voy a usar En todo el párpado Porque lo voy a usar Como base para las sombras Ya Y lo voy a usar En todo el párpado Una capa bien delgadita Porque no se me haga pliegue Igual si ustedes Tienen problemas Con los pliegue O sea Esto no es como No se pega tanto Tanto Entonces igual deberían Usar un primer O sea Mi recomendación Ana Ya Así que voy a usar Ese Que si se fijan Es como Color piel Solamente en pareja Como el fondo Del párpado Y obviamente Va a hacer que las sombras Se peguen un poquito más Y de sombras Bueno Tengo acá Mis sombras favoritas De MAC Que elegí Que se las voy a mostrar Pero obviamente Vamos a usar algunas Primero está este quad Que esto fue de edición limitada Y que es de la colección de Rihanna Y que se llama Hair Cocoa Creo Y que vienen estos colores Yo esto lo he usado Pero montones La verdad es que sirven Y tú con un poquitito De sombra Tienes suficiente Porque son bastante pigmentadas Pero más o menos A mí estos son los colores Que más me gustan Como esta gama Entonces para mí Ha sido como Perfecta Ya Así que ese es uno De mis favoritos Y de sombras Que tú puedes comprar En forma individual Tengo acá siete La primera Se llama Brule Y no es más que Un color Vainilla Que es mate Y que esto Lo voy a aplicar En el hueso Aquí Como para iluminar Y es mate Entonces como es mate Solamente da como Un toque Como que te empareja O sea Es satín Perdón No es mate Pero se ve como Medio mate Ya pero como que te empareja Y te da un toque de luz Y nada más La segunda Que ustedes ya saben Que es mi favorita Porque si me siguen Del principio Ya lo deben haber visto De más que alguna vez Se llama All That Gritters Y que es esta Y que es un color Champagne Y que es muy 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 Bonita A mi me encanta Esta sombra Es mi primera sombra Mac que me compré Y ahí va La pobre Aguantando Yo de hecho Cuando estaba En la universidad Me compré esta Y tenía Solo esta Y me la aplicaba En todo el párpado Con eso Un poco más que La pestaña Y me hacía Como un look Para todos los días Y Para mi era Lo máximo Los panches Están ladrando abajo Y esta La voy a aplicar Solo en el párpado Móvil Si se fijan En un color Como un color Champagne Rosado Súper natural Pero es muy bonita Y voy a aprovecharme Del pánico Y voy a aplicar Un poquito También en el ángulo Interno del ojo Porque como iluminador Queda muy bonita Después Otro favorito Que sirve mucho Para hacer como una transición Pero que en ese momento No me lo voy a aplicar Porque voy a hacer Un look más simple Se llama Soft Brown Y es esa Y que este yo lo usé Para el look De la Kylie Jenner Que ese es el color Que usé Ese es mejor En Para hacer ese tutorial Voy a sacar un poco Las luces Porque parece que Están muy oscuras Ahí sí Ya Y es ese color Y la verdad Es que también Es muy favorito Otro color Que me gusta mucho Que son un dúo Que yo les digo Porque siempre me hemos Tratado de aplicar juntos Es este que se llama Chale O Chale Ya Y que es como Un gris topo Morado Que es como la versión Más clarita Del otro Que es el Satin Taupe Que muchas deben haber Escuchado Están los dos juntos Se fijan que este Un poco más liláceo Y el Satin Taupe Un poquito más oscuro Pero la verdad Es que estas dos sombras Como para un look Más de fiesta Y cosas así Queda muy bonito Ya Así que estos dos También son favoritos Y los otros dos Favoritos Me los voy a aplicar Que el primero Es el Wood Winker Y que probablemente Hayan escuchado De la Tania Burr Hablar de él Que es ese Y esto lo que voy a hacer Es tomar otro de mis favoritos Que es una brocha De MAC Que es doble Y tiene la 239 Y la 217 La 217 Para mí es Absolutamente Amada Y lo voy a aplicar En la cuenca El Wood Winker Y este también Lo pueden aplicar Como en todo el párpado Pero Da un efecto Como si igual Tuvieras algo en el pie Y es súper fácil Como pueden ver Son como cremosas Las sombras Son así muy fáciles De difuminar Las sombras de MAC Y al principio decía ¿Por qué? Cuando empecé A ver el video Recién en YouTube ¿Por qué? Tanto escándalo Con las sombras de MAC Cuando no las había probado Nunca Y no sabía Hasta que compré La All That Glitters Y en realidad Son súper fáciles de usar Son fáciles de difuminar Son bonitas Las terminaciones Hay una cantidad De colores Para elegir Gigante Entonces Uno se da cuenta Que en realidad Por eso son tan famosos Y el último color También lo voy a aplicar Y se llama Sable O Sable Como le dice la ginga Y que es este color Que es como un color Es como el Wood Winked Pero más rojito Pero un Winked Es más café Ahí está Este es el Wood Winked Y este es el Sable Entonces con la misma brochita Voy a aplicar un poquito Así como para Dar un poquito de profundidad Y este look Yo ya me lo sé de memoria Porque me lo he usado mil veces Y es como uno de mis looks favoritos De MAC Para usar Cuando uso sombras MAC Porque es luminoso Es como bien Sirve para invierno Para verano Para anoche Para el día O sea basta Ponerle delineador Arriba de las pestañas Y estamos Y así que Esas son mis sombras De MAC favoritas Voy a aplicar ahora Voy a difuminar un poquito Para unir los colores Y estamos De máscara de pestañas No tengo ninguna máscara de pestañas De MAC Ya usé la Zoom Blush Zoom Lash Blush No sé Dos Pero la fórmula Es la que más me gusta A mí Que son los Fluidline Que son el lápiz Que son así Y es como la fórmula De los Fluidline Que los Fluidline Son los delineadores En gel De MAC Ya Es esta fórmula Pero la midieron En un lápiz Es súper buena Es fácil de trabajar Se parece mucho A los de Bobby Brown Pero tienen un secado Mucho más rápido Ya Porque las que probaron Por ejemplo Los delineadores en gel De Maybelline Saben que se demora en secar Este no se seca al tiro Entonces es mucho más fácil De usar Y yo Ahora voy a usar El color cafecito De estos Fluidline El lápiz Y me voy a delinear Por dentro del ojo Y por la línea de agua Y como estamos en verano Por supuesto Obviamente si quieren Un delineador Para la línea superior De las pestañas Pueden usar El Ay Este Ay se me olvidó el nombre El Fluidline Que el que yo tengo acá Es el color Avenue Pero el más negro Se llama Black Track Por si acaso Pero a mí se me acabó Así que ya no No lo tengo Y como este es negro Porque tiene unos vestillitos Dorados Súper piolas No lo he querido comprar de nuevo Porque en realidad No vale la pena Pues si tengo uno negro Y además tengo el de Benefit Ya Y también estos mismos De los Fluidline Uno los puede usar De línea de agua superior Y esfumarlos un poco Y queda como una línea Como borrada Como ahumada Ya y queda bastante bonito Obviamente voy a encrepar Un poquito mis pestañas Acá tengo el encrechador Más que nada Es para darle un poquito De Dimensión al ojo Y voy a usar La máscara que uso Ahora Porque en el fondo No tengo ninguna de más Como les estaba diciendo Pero la única que he usado No me resultó Así que no De ahí no he comprado Más que nada Para no insistir Porque no quiero perder la plata Que esta es la de Covergirl La Latch Blast Fusion No La Latch Blast Volume Esa La naranjita Acá en Chile no tenemos Covergirl Pero las que tienen Son súper afortunadas Porque esta máscara Es muy barata Y es muy buena Por si acaso Ya así que voy a hacer Eso nomás Y ya tengo los ojos Listos Un ojo súper simple Nada muy elaborado Pero sí que se ve Muy bonito Ahora Para piel O sea Para rostro De iluminador Mi iluminador favorito Oh se me cayó el Siempre se me caen cosas En los videos No sé qué onda Mi iluminador favorito Es este Que es el Soft and Gentle De MAC Este yo creo que es el que más He usado hasta el último tiempo De iluminadores MAC Voy a usarlo con esta brochita Y lo voy a aplicar Solamente aquí Como un toque de luz Porque ya hace calor La piel está Natural No está tan mate Y obviamente no quiero parecer Tan voladisco Ya Así que ese es el iluminador Que lo pudieron ver ahí Y de rubores Tengo cuatro Que son mis rubores favoritos Ya El primero se llama Modest Y es este Que es de la colección De navidad Que salió ahora Y que es mineralizado Que ahí está el color Y que es como un color Rosita Suave Que queda muy bonito Y muy natural Pero que no lo vamos a usar En esta oportunidad El segundo se llama Peaches Así como Duraznitos Damasquitos Y que es un color naranja Como un color coral Que ahí está Ahí están los dos juntos Que también queda súper sentador Y se parece mucho Es como una versión Más clarita Que el de Clinique El El otro que tengo acá Es el Warm Warm Soul Warm Soul No sé bien cómo se pronuncia Pero es este Y que este Es como mineralizado también Y que es un color Más neutral Como un color Como un bronzer Mezclado con un rubor Ahí está el swatch Como un bronzer Mezclado con un rubor Exactamente Y que Queda como un poco luminoso Entonces yo creo que Este rubor Cuando uno lo ocupa Lo tiene que ocupar Sin iluminador Porque como que Les hace todo Pero como yo Mezclado con un iluminador Ahora vamos a ocupar El cuarto Que es mi favorito Y que es uno de mis favoritos Así de todos los que tengo Es mi favorito Este sería el favorito del 2014 Que es el Fun Ending Se escribe Fun Ending Es un satin Y este era de la colección A Novel Romance Que salió hace un tiempo atrás Y es un rubor Que uno lo ve Y dice Oh Esto como que es muy claro De hecho yo le dije A la niña Cuando lo iba a comprar Me dijo Diré Llevarte ese Pero no es muy claro Para mí Y me dijo Pruébatelo Y no queda para nada Queda súper sutil Pero queda bonito Entonces Como encima del iluminador Queda iluminado además Porque es una terminación satín Entonces es como más mate Que brillo Un poquito por el viento Pero lo amamos Así que eso serían Mis cuatro rubores Ahora Nos falta Darle un toque a la cara Así que voy a usar Otro de mis favoritos De MAC Que es el Fix Plus Esto es un fijador De maquillaje Que tú puedes usarlo Para omedecer sombras Puedes usarlo Para refrescar O para preparar la piel Incluso Yo lo voy a usar ahora Como un sellador De maquillaje Que tú haces como una bruma Y queda la piel húmeda Y después como que se fija Y queda con un acabado luminoso ¿Ya? Así que obviamente Favorito Aparte que el olor Que tiene es súper refrescante Así que es bien rico El color de leche Ahora Para sacarse el maquillaje Uno de mis favoritos Que he tenido Es el Cleanse of Oil Que es esto Que es como un aceite Con el cual tú te sacas todo Como que lo masajeas Y te saca todo Después te enjuagas Y el contacto con el agua Se vuelve una emulsión Y te saca todo el maquillaje Así que es espectacular Para las que Somos flojitas Para lavarnos la cara Y todas esas cosas Así que también es un favorito Otro favorito Es esta crema Que se llama Fast Response Eye Cream Y que este se puede usar En ojos o en labios Que es cuando tenemos Muchas ojeras marcadas acá Tú lo único que haces Es aplicarte esta crema Y como que Tira para arriba Como que rejuvenece ¿Ya? Y también los labios Que están muy resecos Y quieres usar un color mate Te aplicas esto Después te secas Como que te saca del exceso Te aplica color mate Y queda pero absolutamente Parejo a la superficie Así que es súper buen truco Este De brillos De brillo de labios Yo puedo decir que La única fórmula Que me gusta de MAC Son los Cream Chin Class Que son estos tubos Que son más grandes Son más largos Vienen así con este tipo De aplicador Y el único color Que yo tengo en este minuto Se llama Astral Y es ese color Que está ahí Y que me gusta mucho Para día a día Para ir a turno Para todo Porque en mi Se ve súper natural No se ve Como sobrecargado Así que para mi Es un favorito Y de labios Debo decir que Mis delineadores Favoritos Que existen Son de MAC Y aquí están los que tengo Obviamente No A ver ¿Cómo les explico? Las otras marcas No me gustan No me han resultado Y yo los productos Que no me resultan Los votos Entonces todos los venidores Que tengo O sea los votos Los regalos Son de MAC Ya Los colores que tengo Les voy haciendo swatch Y les voy contando Este se llama Beat B-E-E-T Que es ese color Yo se lo vi en la vivienda Das Makeup Y por supuesto Tuve que correr por él Porque lo encontré maravilloso Tengo este que se llama Life is a breeze Y que este es una edición limitada Que salió hace un tiempo Y es un rosadito Barbie Este otro se llama Derbitch Que es como Un color Como natural Pero un poquito malva Ya es como El color de tus labios Pero malva Tengo un nude Que es el Subculture O subculture ¿Cómo le dicen? Subculture Que es ese Que es como un nude Definitivamente Si te gusta el labial es nude Y quieres como Delinear la boca Para que se vea más voluminosa Hace un buen tono El Soar Que este es el que usa La Kylie Jenner Y que yo usé en el Tutorial de Kylie Jenner Para usar el mismo color Y que es igual Que el labial de Nars El Elana Este es Tengo el Plum Que este es el que usaba La Regina De Once Upon a Time Para lograr ese efecto En sus labios Amado Para el invierno Es súper lindo Y también se puede usar Con labiales más oscuros Entonces Tú delineas con el Plum Y te pones otro del nivel Más oscuro encima Y se te ve la boca Como más formadita Por si acaso Les cuento ese tipo El Cherry Que este es ideal Para los labiales rojos Más oscuritos Y el otro es el Ruby Woo Que este es el delineador Del Ruby Woo Que salió en una edición De Navidad Ahí está Queda un poquito Para Como rojo más prendido No tan oscuro El día de hoy No tengo idea Que me voy a poner Pero Vamos a usar El Beat Porque voy a tratar Son color famosa ¿Ya? Este es el B-E-E-T Así se dice Beat Y Magdalena es labial normal Por si acaso No tan oscuro Ya se quedó Un delineado Así como suavecito No hay que nada Para darle una base Al labial Y el que voy a usar Es este Que es de la colección De Navidad Y que ha sido Un favorito Este último tiempo Y se llama Salon Root Y es un color frambuesa Que si uno lo ve aquí Se ve harto más oscuro De lo que pinta en realidad ¿Ya? Y este lo voy a utilizar Y ahí estamos Entonces ese sería Mi look MAC Como En realidad yo creo Que con un labial Un poco más natural Se podría usar Para todos los días ¿Ya? Pero Quería usar este labial Porque me encanta Así como salir de noche Y todo Aparte que No sé por qué Pero como que He visto muchos videos De niñas que están en invierno En este minuto Y este como tipo De maquillaje De ojos neutrales Y labios fuertes Lo están usando mucho Entonces tenía ganas De ponerme algo así Pero acá en Chile Lo podemos usar Obviamente para la noche ¿Ya? Otros labiales Que son mis favoritos Son Apunten Porque aquí viene Una larga lista De los neutrales El Viva Glam 5 Este es el que yo uso Para galas Salidas y cosas así Porque es un labial Que es súper natural Ahí está Y que Es súper sentador Para todas las edades De hecho mi mamá También lo usa Y Le queda perfecto Para todos los días Está este que es el Fabi Que también Es un rosadito Pero queda un poquito perlado Que es bien bonito Este color Capricious Que este es más de invierno O por lo menos Yo lo uso más en invierno Queda un poquito más oscuro Que el Fabi El amado Ruby Woo Que este es un rojo Que muchas dicen Que es seco Que reseca los labios Y todo Pero así como reseca También dura Un montón El Syrup Que este probablemente Lo han visto mil veces Porque yo siempre he dicho Que me encanta Que es uno de mis favoritos Porque es para todos los días Y es muy parecido Al Fabi No más que el Fabi Es como un poco duocromo Es como un rosado morado Este es como más normal Más malva Otro favorito Es el Diva Que este es de invierno Ya muy conocido Porque al invierno Yo lo había mostrado Ya hartas veces El Plumful También he usado Más al invierno Que ahí está Me estoy como chocando Con los swatches Pero es que se me está Acabando el brazo El otro que tengo acá Que no sé si lo he nombrado Tanto Pero es el Modesty Que también es un color Bastante neutral Y me han parecido El Viva Glam 5 Este es un mate Que se llama Honey Love Y es un nude Pero este nude No me hace ver muerta Es un nude Que te queda como Tus labios Pero un poquito más neutral Entonces es bien usable Por lo menos para mi Color de piel Un rosado infaltable El Ángel Que yo creo que Hace tiempo no lo oían En mi canal Pero siempre fue un favorito Y que ese lo uso Con este delineador Que es el que les decía yo Que es como Rosado Barbie Ese he indicado Y por último El Amado Y nunca olvidado Rebel de MAC Así que Eso Eso serían Todos mis amados De MAC Que no sé si son Diez O más Pero Estos son Me puse a buscar Cajón por cajón Ladito por ladito Donde tenía guardada Todas las cosas Paleta por paleta Cuáles eran los que En realidad yo más Amo así como Durante todo el tiempo No solamente este último tiempo Los que más he usado Y todo Ya y obviamente Recrearles Un look como bien Usable día a día Y todo Para que Si les gustan Algunas de estas cosas También lo pueden hacer Con colores similares Así que no necesariamente Tiene que ser de mal Espero que les haya gustado Que estén súper bien Chao